Música Allá van con el balón en los pies Y ninguno los podrá detener El estadio vibra con la emoción Deben jugar a los dos, a los dos Solamente juegan para ganar Pero siempre es el deporte ideal Y no hay nadie lejos para la afición Oliver, baby, los vamos de balón Sandy, Oliver, sueños de campeón Sandy, Oliver, el culo de tu pasión Hay que marcar otro color Oliver, baby Sandy, Oliver Sandy, Oliver, hay que marcar otro color El culo de tu pasión A ver si lo sabéis Delicio, delicio señora Oh, oh Oliver, Benji, son bajos de mamá Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver, el culo de tu pasión Hay que marcar otro color Oliver, Oliver, Benji Benji, Oliver Benji, Oliver El culo de tu pasión Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Los turistas y los niños Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Nos vamos a la cama Hasta mañana Un, dos, tres, dos, dos semanas Dos semanas, tres semanas Hoy cuarenta mil mañanas Cuánto horror habrá que ver Cuántos golpes recibir Cuánta gente Tendrá que morir Esto es fácil La, 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 la La, la, la La, la La, la La, la, la ¡Gracias!